¡Suscríbete! ¿Cómo dice? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mis ojos, lágrimas, esconderadas Yo pensé que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo Y por la noche pegado a una botella No, no, no ¡Arivolencia! ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad mía me ha tratado bien Y no eres quien para sí que hay derechos No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quejas de sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quejas de sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ok I don't really, really wanna bike anymore I don't really, really wanna bike anymore Baby, like a feeling, baby Just let it be So come up, open me Luna, ¿quieres el madre? ¿Qué no encuentras querer? ¿Qué te haga mujer? Dime, luna de plata ¿Qué pretendes haber como un niño de piel? Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella Queremos tú y yo a la fe de la monar Al ritmo de Tabal y Dolzaina We, 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 rock you You gotta we, 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 rock you We, 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 rock you We, 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 rock you Just grab this, Valencia Gracias.